Bienvenidos a un video de Gustavito Videojuego No olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse nuestros videos de Gustavito Videojuego Hoy vamos a jugar Mario Kart Muy bien amigos, este es un juego de Nintendo ¿verdad Gustavito? Si Vamos a ver que tal nos ve en este juego Y ya he avanzado un poquito ¿Y de qué se trata el juego? Explícale a tus amigos De unos personajes de Mario que tienes que ir encontrándolos o tienes que hacer muchas explosiones como que hay un cubo y tienes que ganar algo para que puedas explotar el cubo y te salgan cosas como coches y eso Muy bien amigos Para todos los que están ahorita en sus casas que no pueden salir Pues es una buena opción ¿verdad? que jueguen estos juegos Ajá A ver vamos allá Ok, estamos esperando a que se unan todos para la carrera Elegí a Bowser Elegí a Bowser Como que se va como hasta el último lugar Uy Willy Tercero Toma Y ahora voy en primero Segundo Tercero Sexto Agarra las monedas Gustavito Agarra las monedas Agarra las monedas El me pega El me regrese el golpe Es una trampa yo creo Me dice grande Y si alguien me choca Lo saco Toma ¿Ya viste? Cuarto lugar Cuarto lugar Y esto me da más velocidad Cuarto, quinto A un lado Te voy a repasar Vamos, vamos Gustavito Tu sabes Tu sabes como hacer este Esta super carrera De Super Mario Bros Ajá A ver vamos Vamos ¿Quieres lo que? Agarraste un cubo Y que nos da Que nos da Algo bueno Oh Ya te hiciste doble Oh Disparaste un Un caparazón con picos Si Estamos grabando más velocidad Segundo lugar Primer lugar Gustavito Vas bien, vas bien Si Vas a llegar a la vuelta Primero Si Si Primero Primer lugar amigos Andale Son dos Son dos vueltas Son dos vueltas Ajá Una Es como un repaso y otra Y la Ganada Ajá Hiciste tres mil ochocientos puntos Andale Primer lugar Primer lugar Vamos a ver ahorita Que Continúa Ok Esperamos Y Ahora le apretamos Esperamos a que nos den Las cuatro estrellitas Veamos A ver amigos Y Seguir Le ponemos seguir 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 Y Luego Desbloqueamos Este nuevo Copa Hermano Martillo Ahí Alcanza a ver A ver Ahora le subes de rango Estas en un lugar catorceado A ver Ahora si Que comience la carrera En tres Dos Uno Y ahora voy a elegir a este Que es fuerte Ok Este Y vas a elegir un carro Que carro vas a elegir? Este El que se ve como cañón Y de esto voy a elegir este El rojo? Uhum Así va a ser mi personaje Muy bien Lo cambié Para que no me reconozcan Bueno ya me van a ir A ver Empieza Copa Hermano Martillo N64 Playa Copa Comienza A este Le tenemos que ganar Comienza En tres O también A este Ok Invita a tus amigos A que se suscriban a que No olviden Suscribirse Toca la campanita Para no perderse En nuestros videos De Gustavite Videojuegos Muy bien Y vamos a continuar Con Mario Kart Mario Kart Es un juego En consola O en celular También puede ser Si nada mas que lo tienes Que sintonizar Ajá Muy bien Y empezamos la carrera Sin acelerarle Porque si no Nuestro muñequito Se va hasta el ultimo Y uno sale Ahora Ahora si va que darle velocidad A un lado A un lado Que ahí vamos ¡Puedo ir en el agua! En el agua te metiste Pero oye ya vas en lugar 7 Agarra la monedas Agarra la monedas Hengen Esto nos da más velocidad Máxima velocidad Es un mapa Segundo lugar Es como un mapa de Ahora, una tortuga creo Una palmera Ah, la salvaste, muy bien Necesito ganarle a este Toad Ponle toda la velocidad Tengo una banana La lanzo si acaso Me falta una vuelta Para ver quién es el verdadero ganador Esta cocita Oh, le di, le di Ahora primero Robert, Robert en primer lugar Casi choco Es muy difícil controlar un inicio Eso creo Cuidado Vas a pasar por un túnel Un atajo Y brincas Ay, te metiste por la vasata No importa Porque vas todavía en primer lugar Muy bien amigos Por si acaso lo lanzo Y agárralo, agárralo No, lo agarro Ahora esto para que llegues Y para brincar Máxima velocidad Y volamos Emprendimos el vuelo Y otra vez bajamos Oye, creo que Veo la Vamos en primer lugar Definitivo Veo la meta Veo la meta Ay, creo que hay un congrejos Cuidado Y ganamos Sí Ganamos Primer lugar Sí Muy bien Sabito Primer lugar Muy bien Sabito Todavía ¿Todo no tiene un diente? Sí Es un personaje Qué chistoso ¿Verdad? Ajá Tiene un diente Se le cayó Todo el diente Solo los demás ¿A dónde le queda uno? Esperamos a que cargue A cargar el siguiente nivel Ok, ok Nos dan las cuatro estrellitas Por los puntos Y continuamos Señores Señoras y señores Un saludo a nuestros amigos de Perú Y de todo el mundo ¿Verdad? ¿Esto visto? Ok Sí Sí Y vamos a ir Oh Uh Hasta aquí Y vamos Aquí Que se ve de hielo Ok Es como la nieve Como el polo norte Muy bien Polo norte Polo sur También hay hielo allá ¿Cuál elegimos? ¿Este o este? Eh El que pide un solo diente Ok Este ¿Y qué coche? Ahora uno rojo ¿Uno rojo? ¿Este? Sí Ok Y la de esta que vuela de color azul Ok Comienza la carrera Yo nunca he probado el coche rojo A ver que tan veloce Vamos a verlo Porque se me hace un poco como camión Como camión de bombeo O como camión Y al que le teníamos que ganar no aparece Oh Un fantanita Bueno A ver que comienza ¿Por qué no se va a acabar este video? Ok Rápido Carga 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 Tiene que Ok Carga Comienza en 3 2 1 Ahora sí Ya se le damos Salió con juego Oye Agaraste el primer lugar tan rápido Sí Oye Cuidado Vuelo Soy Santa Claus ¿Salta Claus? O sea Porque saltas mucho ¿O qué? ¡Salta Claus! En vivo Y en directo Listo Para ¡Ah! Cuidado ¡Me pegaron! Se pasaron al tercer Al quinto lugar Gustavito ¿Qué pasó? Te distrajiste ¿Eh? ¿Qué pasó? No le mal velocidad Pues no puedo Es todo lo rápido que Que no Te vas a quedar Hasta el sexto lugar ¡Oh! Casi me pega el fantasma Acelera Acelera entonces Que agarra la moneda ¡Ah! Rápido Agarra esto Que no toque moneda Moneda no Sí Esto Sí Que me da Súper Velocidad Yana Ándale Ya te Pasaste al quinto lugar Cuarto Cuidado Cuarto Quinto Otra vez Sexto lugar Toma Le pego Le pegaste Uno Al otro Le pegaste Un tubo de hielo Y sigas al grande Cuidado La bombita Una bomba Ahora sí Alcanzas Más velocidad Estás Prefriendo peso Y ganando velocidad Muy bien ¡Oh! He dicho una vuelta Derramé Voy a ver Derrapamos ¡Uy! Acelera máxima Velocity ¡Uy! Y volar Al mismo tiempo Soy Saltaclás Saltaclós Sí Porque saltas mucho ¿Verdad Gustavito? ¡Cuidamos! Saltamos Ahí Saltaclós Saltaclós ¡Que vean Y se acercó! Vas en primer lugar Pero no chocs Por la pared ¡No! ¡Ay! Te pasaron dos ¡Me gusto! No sé ya Estás en segundo lugar Sí, ya te vean Pasado dos ¡Ah! En tercer lugar Es Corre, corre Acelera máxima Velocity Sí Es todo lo que aceleran Ya Ya esto Se lo alcanzaste Se lo alcanzaste ¡Chocale! ¡Uy! Más velocidad Segundo lugar Vamos Primero segundo Tienes que cerrar bien esta vuelta Para ganar Primer lugar Pas bien Ahora se ha dado derecho Nadie ha podido con esta vuelta Se golpearon por esta feo Pasen en primer lugar De todos modos No pierdas la concentración Gustavito Gustavito No te ¡Despíjense de mí! ¡Primer lugar! Muy bien Primer lugar Gustavito A ver Despídete De tus amigos Adiós amigos No olviden Suscribirse Y tocar la campanita Para no perderse un video De Gustavito Videojuego Próximamente Nos vemos en Otro video Adiós 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 ¡Gracias!